Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Presidente de la Comisión, señor Ministro. Rápidamente hemos elevado un listado de preocupaciones, así que no me quiero extender, quiero focalizar en cuatro aspectos que me parecen fundamentales. Uno es que efectivamente, como aquí ya se dijo, llegamos a esta pandemia del coronavirus con un cuadro de crisis social muy profundo en Argentina, por eso venimos reclamando hace tiempo que para no seguir sumando gente a la lista de desocupados y son ocupados en Argentina, debe adoptarse la medida de la prohibición de los despidos y las suspensiones sin pago. Esta medida que se publicó hoy llega tarde, porque usted fíjese cómo esta inscripción al ingreso familiar de emergencia que el propio Ministerio pensaba para 3.600.000 familias ha derivado en una inscripción que va a superar largamente los 11 millones de inscriptos, lo cual demuestra que la gravedad del cuadro social es mucho más profundo y a esto se sigue sumando. Por ejemplo, hoy tenemos la patronal de Garbarino planteando que no va a pagar los salarios o los despidos de la revista Pronto, solo para mencionar dos ejemplos, que ignoran el decreto presidencial y por lo tanto creo que tenemos un cuadro de emergencia muy seria que coloca por un lado la necesidad de reforzar en forma inmediata la llegada de los alimentos a los barrios, ustedes mencionaban este refuerzo de la asistencia a los comedores comunitarios, pero bueno, justamente a través del polo obrero y de todas las organizaciones que tienen el Frente de Lucha Piquetero tenemos justamente la alerta de que este refuerzo no está llegando, es imperioso resolver esos problemas logísticos que se aducen para que esto llegue en forma inmediata porque la situación es muy grave. Lo mismo pasa con los elementos de asistencia sanitaria para que la entrega de los bolsones de alimentos y de estos refuerzos pueda hacerse mediante justamente un cuidado de las personas que están al frente de los comedores, de los merenderos y a la vez para que también estas propias medidas de asistencia sanitaria y de control puedan distribuirse las barriadas, pero creo que también hay que replantearse rápidamente el tema del ingreso familiar de emergencia y pasar a una política de un subsidio más amplio como hemos planteado que debería ser de 30.000 pesos para toda la población que no tiene ingresos y que hoy está en la línea de la desocupación, de la subocupación o del impedimento de ingresos. En ese punto, por último, quiero decir que justamente este refuerzo es muy necesario porque aquí usted mencionó, Ministro, el tema de los comedores escolares y el reemplazo por el sistema de bolsones. Yo quiero decir que un ejemplo de cómo la situación es muy seria y se sigue agravando tiene que ver con que la demanda excede hoy, no solo a los que estaban anotados para participar o asistir a los comedores, sino que se traslada a toda la matrícula de las escuelas. Del mismo modo que en los barrios las familias que piden asistencia a los comedores supera ampliamente los que estaban inscritos previamente, lo mismo ocurre en los comedores escolares, con lo cual, por ejemplo, nos llegó la información de que empieza esta semana una nueva entrega en la provincia de Buenos Aires de Bolsones, sin embargo, no es para toda la matrícula. Entonces tenemos una situación muy difícil porque no va a ser un equipo directivo que decida quién va a comer y quién no va a comer. Esto debe ser ampliado, debe ser reforzado en forma urgente. Por eso nos parece que hay que reforzar todos los recursos que sean necesarios para su ministerio y en ese sentido hemos planteado que los recursos hay que sacarlos de donde hoy se están derivando, por ejemplo, del pago a la deuda externa y de otros mecanismos y subsidios patronales que creo que deben ser cancelados porque la prioridad hoy está en asistir a la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.